Hola que tal, somos los amigos de Tropical, TG.O. Mandando a nuestro profesor un saludo a Yoko Lorenzón Lagunero por el décimo aniversario Que Dios los siga bendiciendo y gracias por el apoyo a la música lagunera Que no somos de ahí, pero somos el único pródigo de la comarca lagunera Tropical, TG.O. Felicidades